Música Si tú me quieres a mí, yo seré tu jardinero, yo te dreso la manguera, y no, y no te lo riego. Música 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 Espero que le gustara a la bolsa del jardinero, pero ahora supe ya, de pedirnos hasta luego. Música De pedirnos hasta luego, de pedirnos hasta luego, y espero que le gustara a la bolsa del jardinero. Música A Gran Canaria me fui, en un barco pequeñito, Pequeñito, pequeñito En un barco pequeñito A cantarle esta folía A nuestra Virgen del Pino A cantarle esta folía, a nuestra Virgen del Pino A Gran Canaria me fui, en un barco pequeñito Música A la Virgen del Pino A la Virgen del Pino Te quiero de buen querer, yo no seré de otra manera, yo no sé. Te quiero de buen querer, yo no seré de otra manera, yo no seré de otra manera, yo no seré de otra manera. Te quiero de buen querer, yo no seré de otra manera, yo no seré de otra manera. Ay, Lanzarote, tierra, tierra morena. Tierra morena y quemada, qué bellos son sus volcanes, con el color de su lava. Qué bellos son sus volcanes, con el color de su lava. Ay, Lanzarote, tierra, tierra morena. Ay, Lanzarote, tierra, tierra morena. Ay, Lanzarote, 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 tierra morena. Ardeja veles, asómate a la ventana, dime, dime si me quieres bella flor, bella flor rosa temprana, lanzo mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale y suspirando me deja cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida, siento que arde todavía, siento que arde todavía con fulgor, fulgor de tu mirada. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos